Ahora nos venimos para acá, para un lugar que se llama El Exito, la playa El Exito de la Bahía de Navanchiste. Así está el camino para este lado. Tal vez algunos ya conocen para este lado, yo es la primera vez que vengo. Ahora no me vine en la camioneta porque las llantas pues están demasiado jodidas. Venimos en el Jeta. El camino no está tan feo, pero creo que el Jeta está demasiado bajito. Así que en algunos lugares llegamos a pegar con las piedras y venimos un poco despacio. Chequen esos pedacillos. Hay que pasar despacio. Pero sí pasamos. Y ya estamos por llegar, llegamos como en unos 9 minutos más o menos. Y vamos a ver qué es lo que hay para allá. Creo que es una playa, algo así como el Maviri, es mar calmado. La idea es salir de los mismos, salir de los mismos lugares. Así que nos vinimos por acá en el video. Hace unos varios videos atrás estuvimos grabando allá por Paredones. Ahora nos vinimos para este lado. A ver qué tal. Traigo el GPS porque pues nunca había venido para estos lados y creo que hay demasiados caminos. No sé si todos lleguen para este lado, pero no me la quise jugar. Así que ahorita vamos a llegar. A ver, vamos a bajar por aquí. Creo que ya casi llegamos. Algunos ya van de salida. Nos hemos topado con algunas personas que van de salida y nosotros apenas vamos llegando. Llevamos dos horas de camino. Salimos a las 3, son las 5. Dos horas exactamente de camino llevamos. Pero es que vengo demasiado despacio. Aquí estamos ya, ya llegamos. Creo que ya llegamos. No sé muy bien dónde es. Nos vamos a ir caminando por allá porque aquí ya no va a subir el Jetta. Están cuantos. Deberíamos estar en el día pegando. Entramos lo demasiado bajito. Pues el camino está un poco difícil. Aquí no creo que pasáramos. O tal vez sí, pero ¿para qué me la voy a jugar? Aquí se nota que puras caminetas grandes son las que han logrado subir. Si me tira por aquí, tal vez pasaríamos. Pero además hay muchos cristales. Vamos caminando. De todos modos, nos vamos a devolver de volada porque el camino está muy largo y no quiero que vaya a pasar el camino. Creo que la entrada era por ahí. Pero de todos modos, no iba a poder entrar. O tal vez sí, o tal vez quién sabe. Porque vean. El camino está un poco jodido. Mejor vamos a darle caminando. Ya llegamos hasta aquí y no quiero quedarme embancado o tirado por aquí en algún lugar. Sin alguien que me pueda echar la mano. Ya vamos llegando. Ahí está el mar. O la bahía. La bahía de Navachiste. Aquí hay varias playas. Solamente que no traemos mucho tiempo. No nos va a alcanzar el tiempo para llegar a más. Además, creo que por allá está una isla que se llama la Isla de los Poetas. Me parece por allá. Algo haciendo, investigando. De allá salen embarcaciones que te traen a pasear por varias playas de aquí. Y pues estaría bien algún día venir a checar eso. Sobre todo en Semana Santa. Porque ahorita está haciendo mucho frío. Me devolví por el chaleco. Porque está bueno el frío. Y no hay nada de gente. No hay nadie, mejor dicho. No hay nadie aquí. No sé si ya se fueron. Así es normal que esté solo. O si aquí es la playa de Ejito. Me parece que es Ejito. No sé si aquí sea o me equivoqué. Pero esta es la ubicación que me dio Google Maps. Vean. Hagan de cuenta que están en el Maviri. Un poco de basura para una playa que está muy sola. Y estoy empezando a dudar si aquí era el lugar a donde iba a llegar. Porque en una de las partes que estaba mirando estaban unas cabañas. De un proyecto que supuestamente estaban haciendo hace como cinco años. Y luego está una cueva. Pero no sé. Allá está una casa. Se miran allí. Vamos a ver si hay gente. Pero también es tan interesante ir a caminar para aquel lado por la orilla. Ahorita vamos a ver para dónde le damos. Antes de que oscurezca. Creo que se va a escuchar mucho aire porque está haciendo aire. Ahí están las estructuras. Me imagino que es para hacer palapas. Para poner palapas o poner sombras o algo así. En Semana Santa. Allá está otra. Y más allá hay otra. Tal vez sea de las embarcaciones o de los campos pesqueros. Que traen a la gente para acá. A los turistas. O no sé. Me imagino que sí deben de tener dueños. Se calma un poquito el aire. Pero sí está haciendo airecito. Y está un poco frío. Yo quería subir allá. Y tengo curiosidad de una cueva que está por aquí. Y otras cosas. Creo que hay unas piedras con jeroglíficos. No me acuerdo cuál de todas las playas que están aquí. A ver si más adelante. Buenos días más. Vuelvo un poco más preparado. Vamos a ver esta pequeña barda que está aquí. La piedra. Ahí está. Y ahí está una casita. ¿Y eso qué es? ¿Otra pared o una pila? No sé. Ahorita voy a ver si vemos qué hay. Aquí vamos llegando. Vamos a ver. Si alcanzamos a ver qué hay atrás de ahí. Dejé el micrófono. A ver qué hay atrás de ahí. No. Ahí termina la bardita. Creo que el agua sube hasta acá. Y golpea ahí con esas piedras. Ah, pues nomás voy a ver qué es lo que hay por allá. Vamos a caminar por aquí. No traigo ni el estabilizador. Ni traje el tripie ni nada. Y traigo la GoPro. Pero no quise grabar con la GoPro. Por el aire. Ya que todavía no le puedo poner micrófono. Porque no tengo una pieza que me hace falta que no he comprado. Y no sé si la voy a comprar. Miren una almeja grandota. Vean estos lugares. Me gustan mucho para tomar fotos. Siempre me ha gustado los lugares así. Tenía mucho que no salía de mi casa. Creo que ahí es donde quería llegar. Y me vine para donde no era. A ver. Si se mueve mucho la cámara. Porque estoy tratando de no caerme. Vengo con mi esposa. Pero se quedó allá. Trae unos tenis que no le ayudan a andar aquí. Entre las piedras. Acá está más parejo. Si sin duda. Con un poco más de tiempo pudiéramos subirnos allá. Pero la pensé mucho mirando. La tele. Mirando videos. De personas que hacen lo que me gusta hacer. Pero yo no lo hago. Aquí andamos otra vez. De nuevo en la calle. O en la playa. Ahí está. Vean. Creo que está mejor acá. Ya estoy aquí. Vamos a llegar. Espero que no suba la marea. Porque todo aquí. Hay agua. O llega el agua. En otra cueva. Qué chido. Entonces. No sé si llegar hasta allá. Lo que me pasa es que no solo. Pero ya llegué hasta aquí. Así que si ya llegamos. Vamos a aprovechar. Vamos a tomar una foto de volada. Porque quién sabe cuándo vuelva. Y nos vamos para atrás. Aquí estamos en la bahía. En Navachiste. Ahora sí que ya no sé en qué playa estoy. Cada parte tiene un nombre. Y ahorita que venía. Habían varias salidas del camino. Pero no. No supe. A cuál dar. A cuál dar vuelta. Y como ya traía una instrucción. Una indicación en Google Maps. Pues fue la que seguí. Y me llevó. Me llevó hasta donde estábamos. Vean. Una casa. No sé. Tiene bancas. Ando encalmado. A ver si no hay nadie. Aquí. Como que. De aquí a tienden. Que voy a llevar. Una promo. Una cheves. Acá tampoco. No hay nada. Aquí se me hace que como para dormir. Un cuartito. Un bancas. Imagínense. Una noche con camaradas. Venir. Aquí una fogata. Una cartinita asada. A la orilla de la playa. Y que hay acá más bancas. Ah no. Son asadores. Asadores. 30 de. Así. Dos asadores. Ya me imagino que es otro asador. Ya no más voy a llegar hasta ahí. Me voy a devolver. Tomo unas fotos. Y me voy para atrás. Porque si le sigo. Pues no. No voy a parar. Es una cueva. Voy a. A googlear como. Como es que se llama. Me parece que es la cueva de Ejito. La cueva de no sé qué. Pero. Una hielera. Al final de cuentas. No deja de ser basura. Pero creo que la. Le han de dar un uso. Así que. Vamos a. A creer que está aquí. Porque la usan para algo. Escuché un grito. Espero que. Todo sea bien. Vean ahí. La cueva. Igual aquí se sientan. A mirar la playa. Vamos a sentarnos. Y vean aquí. Es lo que se ve. Lo que se ve para afuera. Acá con los compas. Mochilocos. Saludos mochilocos. Saben dónde andarán ahorita. Saben si llegarán. Murciélagos en la noche. No creo. Pero ahí está. Voy a parar el video. Para tomar unas fotos. Creo que este es un pez globo. O no sé qué pez sea. Según yo. Es un pez globo. Ahí comenten. Ustedes que conocen. Yo no. Bueno. No voy a seguir para allá. Porque ya es tarde. Bueno. Desde algún lugar. De la bahía de Navachiste. Tal vez. Según yo. De la playa de México. O no sé cuál playa. Ahí dejen los comentarios. Que conocen. Nos estamos viendo. En un siguiente video. Tal vez en unos días más. Vuelva para acá. O vaya a otro lugar. No sé. Aún voy a analizar un poco de situación. Si les gustó el contenido. Si les gustó el video. Pues ahí denle like. O compartan. Pero apoyen el canal. Nos vemos en un siguiente video. Bye.